María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu manto Que tengo miedo Y no se reza Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre, consuélame De mis penas Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos ya María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre, acógeme En el pesebre Junto a tu niño Y a San José Que por tus ojos misericordiosos Toda mi vida Sea un Belén María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre mía En el pesebre En el pesebre